Yo soy Ariel Ortiz, hermano del desaparecido Abel Roque Ortiz, alias Pochi. Bueno, hoy estamos desempeñando esta tarea, apoyado por los chicos de la Colmena Ná. La jornada de hoy es más de todo como para concientizar y dar el mensaje a la gente de que todavía a más, a un año y cuatro meses de la desaparición de nuestro hermano, no tenemos un solo detenido. Y bueno, también dar a conocer de que la lucha va a continuar. La lucha va a continuar porque, como ya hemos dicho en otras oportunidades, nosotros queremos a los responsables de la desaparición de nuestro hermano. Nuestro hermano solo no se fue. Fue una desaparición forzada. Y bueno, seguir, seguir en la lucha. Como mensaje, seguir comprometiéndonos. Seguir comprometiéndonos porque ante la inseguridad todos somos vulnerables. Es la única manera. Unirse y comprometerse. Unirse y comprometerse. Y nuestra lucha también. Memoria, justicia y verdad. Ojos de pájaro. Abel Ortiz. Fue triste. En la matriz. Entre los que le hicieron desaparecer. Pero se olvidaron. Que detrás de Abel. Estaban sus padres. Y sus nueve hermanos. Que abrazando la voz al viento. Lo gris. Se fue esclareciendo. En el sol. Que desprenden. Aquellas voces. Hoy esas voces son el despertar. De un pueblo. Cansado de tanta oscuridad siniestra. Se abrazan en las marchas. Acompañan la lucha. Y en sus ojos de pátano. Nace la esperanza. Abel Ortiz. Abel Ortiz. Presente. Presente. Ahora. Siempre. Abel Ortiz. Bueno. Acá estamos. Somos integrantes de la colmena. Y algunos familiares de Abel. Estamos en esta jornada. De los derechos. De ayer y hoy. La idea es poder. Ayudar y acompañar a las familias. Solidarizarnos con su lucha. En cuanto a esta desaparición forzada. De Abel Ortiz. Y bueno. Estamos pidiendo. Y acompañándolos. En este reclamo de justicia. Para poder saber. Que es lo que realmente pasó. Y en donde también queremos a todos y cada uno de los responsables. Detrás de las rejas. Y que se haga justicia. Y que ellos cumplan su condena. En esta actividad. Se llevó adelante. Bueno. Un mural. Para poder recordar a Abel. Con algunos grafitis por ahí. Explicando cuál es la lucha que estamos llevando adelante. Hubo diferentes intervenciones. Artístico-culturales. Hubo algunos competencias. Compañeros que hicieron un poco de buena música. Para compartir entre todas las personas que se fueron acercando. Lectura de poesías. Junto a compañeros del editorial El Viento. Que se acercaron desde San Luis. Y bueno. También se hicieron presentes en esta jornada. Vamos todos por Abel. ¡Fuerte! Pues entonces quién lo tiene. Pues entonces quién lo tiene. Pues entonces quién lo tiene. Bueno. No. Y por último queríamos agradecer a la familia. Por habernos permitido acompañar su lucha. Una lucha que ellos vienen llevando adelante hace más de un año. Abel Ortiz fue desaparecido el 16 de septiembre del 2014. Y realmente nosotros nos acercamos para acompañar su lucha porque la creemos completamente válida. Porque Abel Ortiz no es el único caso de desaparición en democracia. Y bueno. Agradecerles a ellos la oportunidad de acompañarlos. De aprender de su lucha. De aprender de su ejemplo. Y de hacernos formar parte de su familia. Y de hacernos formar parte de su familia. Porque esta jornada nosotros la queríamos realizar con ellos como gesto de eso. De realmente solidarizarnos con la causa. De hacer uso de los espacios públicos. Poder apropiarnos de ellos. Que son nuestros. La intención del mural también tiene que ver con eso. Con poder visibilizar la lucha. Y visibilizarla en los espacios públicos. Que son donde estamos nosotros. Los artistas y los militantes.